La marcha cicloturista Estepona Peña Blanca cumple su tercera edición y va dirigida a todas las edades con inscripción gratuita que se podrá realizar durante esta semana en las oficinas de la Delegación de Deportes y el mismo domingo día 26 de 8 y media a 9 y media de la mañana en el recinto ferial y deportivo. La marcha no es competitiva y se desarrollará con el control de la Policía Local, Protección Civil y miembros de otros cuerpos de seguridad que acompañarán a los participantes durante los 27 kilómetros incluidos en el itinerario. La salida será a las 10 de la mañana desde el recinto ferial y se recorrerán las principales avenidas de Estepona, pasando por Avenida Juan Carlos I, Puerta del Mar, Avenida del Carmen hasta la rotonda del Hotel H10, regreso para tomar la Avenida de España y Avenida Litoral, por donde se retornará tras girar en la rotonda del Palacio de Congresos. A continuación los ciclistas atravesarán toda la Avenida de Andalucía, bajarán por la Avenida Juan Carlos I y Avenida de España para abordar el último tramo en llano en la calle Terraza y enlazar con la carretera de Los Reales subiendo hasta el puerto de Peñablanca. El Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la Diputación de Málaga, operarios municipales especialmente de la Policía Local, Protección Civil y Delegación de Deportes, la Unión Ciclista Virgen del Carmen, Radical Bike Racing y Club Ciclista Sierra Bermeja.